Empezar tus labios me emocionó Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no existe por el que tiene color El dolor de tu cuerpo, el dolor de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temprar Por besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo, oh, oh, oh Es viajar sin final ¿Y sabes qué? Por nada de segundo me miran tus besos ¡Adiós, Pito! 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 La entrega total En el tenerte conmigo, oh, 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 oh Es viajar sin final Gracias, gracias, gracias